En un 60% ha disminuido la siembra de árboles frutales cítricos en el estado Trujillo, esto producto de una bacteria que afecta a las diversas especies cítricas, conocido como dragón amarillo. La representante del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral dijo que están aplicando la providencia administrativa para regular los permisos sanitarios y adecuación de viveros que no cumplan con las normas y así evitar la propagación de enfermedades. Ha afectado mucho, más de un 60% a lo que son las unidades de producción en lo que son cítricos, tanto lo que es la naranja, la mandarina y el limón, ha tenido mucha afectación esta bacteria. ¿En qué porcentaje ha disminuido la producción de estos rubros? Mira, sí ha disminuido más del 60%, por eso los altos costos que tenemos en los cítricos, lo que es la compra de mandarina, naranja, limón, ha aumentado su costo. En vista de la escasez que tenemos estos rubros, ha permitido, ha realizado que los productores tengan que hacer un cambio en lo que fue dentro de su unidad de producción. La presidenta de Conce Comercio declaró en el estado Nueva Esparta que no ha sido posible crecer con fortaleza y las perspectivas no son tan halagadoras. Hemos visto una recuperación, nosotros la calificamos de tímida, tímida porque aún no se llega ni siquiera al 50% en términos de unidades de las ventas que se tenían en 2019. Hasta ahora no se ve que se puedan llegar a esas cifras, pero es que el elemento también de elecciones tuvo mucho que ver. La queja del sector privado es que el gobierno alienta la competencia desleal. El problema que tiene el comercio formal es que tiene una competencia permanente de manera desleal con aquellos establecimientos que no cumplen con todos los pagos correspondientes a tasas, tributos a la hora de importar. No solamente se convierten una vez puestos a la venta en un ilícito aduanero, sino en una competencia desleal para quienes sí llevan a cabo todos los procesos necesarios. Eso representa entre el 38 y 40% de diferencia en el precio. Habitantes de Delta Amacuro coinciden en que al momento de pagar tratamientos para enfermedades que padecen como diabetes, asma, hipertensión, entre otras, el salario no les permite cubrir los gastos de insumos que en muchas ocasiones son difíciles de conseguir. Ahorita en mis 86 años, mis 85 años, no gano niquiera para desayunar, menos para comprar las medicinas. Por culpa de la mala dirigencia política venezolana, yo cobré 180 días de trabajo, me pagaron 46 bolívares. Qué vergüenza para nosotros los ancianos que nadie nos come en cuenta. No hay defensor del pueblo, sino del puesto. No hay contrador de la república, sino del cabismo. No hay fiscal general de la república que respete a nadie. Y el presidente nos deje emburre y nos deje de la infiratología. Me disculpan todo el país porque le puede trabajar tanto que yo no tenga para comprar mi medicina. Y tengo que estar pidiendo a la atención, a la gente. Y gano siete bolívares. Así que llamo a esa población del TAN, a los gobernantes, a que tomen carta en el asunto, que hagan una red pública, una red privada, una red como sea, para que nosotros los hipertensos, los que sufrimos de asma, los que sufrimos de cáncer, de diabetes, de algunas otras enfermedades, puedan tener acceso a dichos medicamentos. Desde el estado huarico, el movimiento por el revocatorio salió a las calles de San Juan de los Morros, con el fin de iniciar la presión en cuanto a la convocatoria a referéndum contra Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero, y el cual se aspira sea efectuado en el primer semestre del 2022. Ya tenemos más de 20 años con este gobierno, que lo que nos ha hecho es pasar hambre, necesidad al pueblo de Venezuela. Éramos un país rico hasta hace 22 años. Al ciudadano común le pido que se ponga la mano en la conciencia, en el corazón, que abran las neveras, que se vean los zapatos, que vean con qué le van a comprar el juguete a sus hijos este año. Ya ofrecieron por ahí un bono de 12 bolívares, amor y paz para los venezolanos, con que supuestamente la gente puede hacer su hallaca, comprar el niño Jesús y guardar para enero. Díganme ustedes con 12 bolívares. Estudiantes de la Universidad del Zulia protestaron este miércoles para exigir condiciones favorables en los planteles educativos en todos los niveles. Resaltaron que la infraestructura escolar y universitaria en la región se encuentra muy deteriorada. La sede de la zona educativa en la ciudad de Maracaibo fue el escenario de la manifestación de los jóvenes. Hemos visitado muchos colegios de Maracaibo, colegios que simplemente no tienen condiciones para las clases presenciales. Algunos sin electricidad, otros sin agua, otros sin ventiladores, hasta sin techo no los hemos encontrado. Nos vemos en la obligación de exigirle al desgobierno de Maduro condiciones y condiciones no son solo vacunas. Por otro lado tenemos el caso de nuestra ilustre Universidad del Zulia que ha sido ultrajada por la delincuencia y hoy el 19 de octubre fue designada Tibisay Lucena como ministra de Educación Superior. Hoy nosotros le preguntamos cuál es su plan de gestión, qué tiene preparado para recuperar la Universidad del Zulia, pero aquí hay una juventud aguerrida, dispuesta a seguir a las calles, a seguir luchando, a seguir denunciando, a seguir protestando, hasta lograr las condiciones óptimas para seguir formando los profesionales del mañana. Sí se puede. Habitantes del barrio Andreseloy Blanco en el municipio San Felipe del estado de Yaracuy denuncian que el agua que llega por las tuberías es barro y lombrices. Señalan que al final de la calle 3 del mencionado sector, Aguas de Yaracuy marcó las líneas que arreglaría, pero hasta el sol de hoy no llega a la solución. La problemática que se está presentando es que este hueco aproximadamente tiene 6 años ya, que se descubrió porque tenía demasiado limo el hueco, porque nos quedaron el agua de Yaracuy, nos quedó a poner una válvula de chequeo para hacer el drenaje y nunca ha llegado. Hasta los momentos incluso tuvimos que abrir nuevamente el hueco porque ya la gente lo que le salía por la tubería, agua para tomar, que agua potable, era barro. Eso es un agua demasiado sucia, vienen el chubisco, gusano, el hombri, este, bueno, y la tierra. Imagínense que no hay el agua, aquí no pueden tener un filtro porque solamente con un poquito de agua se taparía, porque eso es tierra pareja, eso es horrible, eso hay que asentarla para poderse bañar, para poder tomar, hay que hervirla porque los niños de la diarrea. Los habitantes de la aldea del encierro ubicada en la parroquia Guaymaral del estado Mérida, se encuentran incomunicados de las otras comunidades que conforman los pueblos del sur, debido a que la carretera está destruida. La única manera de llegar hasta Canagua, a 6 horas de camino, es sobre las bestias o mulas que los lugareños deben utilizar para poder desplazarse. El señor Vicente, quien vive en el encierro, expresó su inconformidad frente a tantas promesas incumplidas ofrecidas por los candidatos a alcaldes. Yo lo que opino es que esa señora alcaldesa vino y en las otras elecciones pasadas vino y ofreció que mandaba la máquina del viento aquí hasta el rincón del encierro, hasta llegar a la escuela del rincón del encierro. Ahora quiere volver a venir a engañarnos, dice que hay un ambulatorio que viene, si el lunes no trae eso aquí al encierro, que no venga más bien porque a lo legal va a ser una mentira. Eso no va a traer nada porque todavía nos ha engañado, todo el tiempo es así. Nos vienes con mentiras, todo el tiempo nosotros dejándonos creer, ya de muchachos chiquitos ya vamos a salir porque ya no estamos con petero en la mano como el viento. Acabaron con lo que había, de que las cuadrillas aquí, era todo el tiempo las cuadrillas, había, y ahorita eliminaron todo eso, no dan un bolívar para el camino, nada, si uno no sale a picar el camino del pequeño de uno, nadie va a estar detornado.